Teniendo en cuenta las ideas por ustedes planteadas sobre conflicto, ¿cuál creen que será el principal conflicto del país después de firmar la paz con las Farc? La droga. La droga. Continuaremos teniendo el problema de la droga. Mientras no haya un cambio a nivel mundial en el manejo de la drogadicción, de la droga, de manejar a los drogadictos de una manera totalmente diferente, de que haya una actitud, seguramente nosotros tendremos en la droga uno de los impactos más severos que va a dejar todo este conflicto para el post-conflicto. Yo creo que ese va a ser uno de los principales problemas. Armando Benedetti. Para mí va a ser que la gente entienda que estamos en un proceso de restauración, de recomponer la sociedad, de la que la gente sea capaz de perdonar. Y el perdón tiene que ver mucho con la locura, con cosas que no se han pensado. Ese va a ser el principal punto. El segundo punto para mí va a ser implementar una cantidad de situaciones. La doctora lo ha dicho varias veces, nadie se ha leído los puntos. Lo que va en los acuerdos en tema de reforma agraria es lo que se ha tenido que haber hecho hace 150 años. Lo que va en temas de elegibilidad y reforma electoral es lo que se tiene que hacer. Acomodarnos a ese deber ser, el cómo, ese va a ser el conflicto de ese primer año. Los expertos dicen que si el primer año de post-acuerdo no funciona, se revienta el proceso de paz. Ese es otro principal conflicto. Rafael, gracias. Yo creo que la droga no va a ser un conflicto, va a ser un problema. Va a haber conflictos sobre cómo asumir temas vinculados a la droga, por tanto en ahí estaríamos. Y yo creo que va a haber tres conflictos básicos. El primero y fundamental, múltiple y multiforme. Conflictos sociales. Conflictos vinculados a la desigualdad y a la incapacidad de dejar participar en la toma de decisiones. Vinculados al principal déficit democrático de este país, aunque voy a poner adjetivos. Que no es la democracia representativa, que no es la participativa, sino que es la más importante de todas. La base de la democracia. La deliberativa. Hablar para tomar acuerdos. Segundo tipo de conflicto. Serio. Conflicto de reacomodo de las élites. En particular entre las élites territoriales y las élites capitalinas. Y ahí va a haber cambios importantes que van a afectar a algo que hasta ahora ha sido la norma. Los partidos políticos actúan en Bogotá de una manera diferente como actúan en las regiones. Y en concreto la capacidad de uso de la violencia en las regiones siempre ha sido mucho más alta que en la capital. Eso va a saltar. Y el tercer conflicto que va a afectar a las élites. El sistema de partidos políticos colombianos en los próximos 10 años va a saltar por los aires. Ya hoy por hoy el sistema de partidos políticos es un sistema que representa poco a la capacidad de agregar fuerzas. En el fondo son sistemas para presentar candidatos a las presidenciales. Y Silvia. Para mí son dos. El conflicto social ya está, o sea, yo no lo pongo en la lista. Y ese convive con nosotros desde siempre. Yo pondría primero el reacomodo de élites. Me parece que después del acuerdo va a haber una reacomodación de élites. Y el segundo es el tema de los recursos. Alimentos, agua, recursos naturales. Este país, nosotros nos jactamos de que es un país con muchísimos recursos, pero no es tan cierto. No es tan cierto. Hay muchas cosas que se nos están acabando por cuenta de que hemos dejado que, inclusive, empresas multinacionales lo exploten sin ningún control de lo que es nuestro derecho a conservar. Y los fenómenos naturales nos azotan con una crudeza importante. Y yo pienso que la posibilidad nosotros de reinventarnos y de rehacernos como país depende de los recursos. Nosotros no producimos grandes cosas tecnológicas ni producimos, sí, no hacemos productos acabados. Nosotros tenemos una economía agrícola y una economía minera. Y si eso nos falla, entonces, ¿qué nos queda? Para mí ese va a ser el segundo. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.